You are in pain, take your life, take your life with cocaine, but I am who I am, so I do what I can when I can, but I can't really do a damn thing. Bienvenidos un día más a Playfield 3 y os traigo más plantas contra zombies Garden Warfare. Después de haber roto un poquito el hielo, para haber empezado, vamos a seguir un poco, vamos todos contra todos, esta es mi preferida, yo creo que, a ver, no es la, a ver, hay muchas, va a ver que me lío, hay muchas, pero esta es mi preferida. Hay otras que son como de conquistar bandera, luego una de ir avanzando por zonas, unos tienen que defender, otros tienen que conquistar, joder, que gnomo más sensual, os habéis fijado, habéis visto el gnomo, que sensual, que postura. En fin, vamos a ver que grupo nos toca, plantas o zombies, puede que haga algún directo o que juegue con vosotros si tenéis el juego en Play 3, porque empecé, al final no me lo he pillado, no me convencí de los controles. Es más cómodo, a ver, se ve mejor en ordenador, vale, empezamos otra vez con... Sí, vamos a seguir con este, se ve un poquito mejor, obvio, obvio, que se ve un poquito mejor. No sé, cuenta la leyenda que las texturas se cargan, ¿no? Hola Camión de los helados O de lo que seas ¿Tú sueles cargar las texturas de vez en...? Sí, vale Correcto Pues lo dicho, mmm, sí Obviamente el ordenador no pasa eso, o casi nunca pasa eso Y bueno, pues vamos a ver si avanzamos un poco Vamos subiendo de nivel a... Oh, oh, oh ¿Qué cojones? ¿Estamos con Lajo o qué? Ah, 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 ah ¿Qué mierda? ¿Qué mierda está pasando? Si la partida acaba de empezar No sé qué mierda está pasando A ver Vamos a matar a la planta Bueno, ya la han tumbado Ahí está, ahí está, ahí está A ver, vamos a ver si podemos... Vamos a subirnos aquí arriba Para que no nos coma Y... No sé si vamos con Lajo, no creo O sea, a ver, obviamente Yo tengo buena conexión No sé por qué deberíamos tener Lajo A ver Si nos podemos cargar Planta carnívora de fuego Ven aquí, hijo puta Ven, ahí está Y nos retiramos Hay que saber cuándo retirarse Vale, no hay nada Vamos a seguir avanzando Un poco quiero que sea muy aburrido Bastante vamos a campear luego Cuando me toque la planta Vamos a ver Por dónde veo A ver, por dónde está el follón Allá a lo lejos, ¿no? Vamos para allá El ingeniero... ¿Cómo era? El loco El... Que es como un doctor Que es como Doc Ese sí se teletransporta Y es más rápido Por lo demás no se puede sprintar ¡Lol! ¡Lol! Pues le he tirado al azar, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué plantito más guapa! La hecha como de lava Y tiene como grietas Bueno Quitando el hecho de que me ha matado Me mola la planta Y me he cargado a uno ¡Wow! Chaval ¡Qué putre he tenido ahí! Vamos a ver Vamos a subirnos Ahí ¿Dónde están las plantas? ¿Quién va ganando? Vamos ganando nosotros los zombies ¡Ay! 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 Vale, ya te pillé Estáis ahí a lo lejos Vamos a ver si conseguimos llegar Todavía no he lanzado ninguna bomba de gas, ¿no? Que yo sepa, ¿no? A ver si podemos lanzar uno aquí ¡Ah! ¡Puta! ¡Son solo el rojo! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Puta! Perfecto Bueno, asistencia ¿Sabes? Que te he hecho todo el trabajo ¡Marejo puta! Si nos lo podemos cargar perfecto perfecto bien, tenemos otro super misil y toma no pero si te has tragado un misilazo 54, si que tiene vida no? tiene la boca eléctrica ¿tenía la boca eléctrica? es otro personaje desbloqueable es que muchos y no conozco prácticamente ninguno vale vale, tenemos ahí vamos a hacer uno de estos no se si tenemos a alguien no, no hemos dado a nadie, bueno, se ha intentado asistencia bueno, algo hemos hecho pero no mucho tengo que canjear los códigos para tener los cascos estos nuevos no, no importan mucho la verdad son básicamente pur adorno pero bueno, sería sería atractivo en un futuro para que veáis vosotros ha explotado una mina y ha salido por los aires pero literalmente, osea, hasta el cielo se ve como cargan las texturas se ve jodidamente bien también es que mi tele no tiene muy buena calidad no es 1080 pero yo lo veo de puta madre a ver está disparando para allá está disparando para allá pero ya no veo nada uf, vamos a curarle ahí está, vamos a ver ser buenos compañeros ofrecer un poco de asistencia ahí está perfecto joder, lancé el misil pero sí, obviamente no es revivible sí, no me pueden curar madre mía, madre mía estamos aquí a ver a ver si podemos dar está bailando ahí el hula hop perfecto perfecto por hacerle animal y ganamos oh yeah esta partida se nos ha dado mejor seguimos quedando casi al límite del equipo contrario pero hemos ganado eso es lo importante nos dan un bonus por victoria vale las pegatinas vamos a esperar un poco a ver alguien está hablando eso lo vamos a silenciar vamos a esperar a ver si conseguimos estos 10.000 que suelen ser un poquito más guapas las cosas que traen objetos trajes suelen ser mejores o sea, obviamente cuanto más ¿no? si no, no valdrían tanto esto y esto suele ser complementos para el juego las plantas que se suelen plantar o los zombies que se vuelven desbloquear son bots no son que para que tú les puedes manejar son bots que puedes hacer para que te ayuden en la partida no conozco a ninguno no que yo sepa de momento no tengo a ningún colega que tenga el juego así que ya ya me iréis diciendo vosotros si le tenéis si os apetece jugar con nosotros porque tengo alguno que se le va a pillar conmigo más adelante y puede que se abra hasta un canal pero sí, o sea básicamente me encantaría jugar con todos vosotros y hacer un bucac al equipo contrario sería sería la hostia nos tocaría otra vez las plantas eso huye a mi equipo preferido porque está el girasol si el girasol estaría en los zombies me elegiría los zombies no sé por qué me ha gustado muchísimo el girasol voy a ir probando todos voy a ir probando todos pero para que cada personaje desbloquee ciertas cosas le tienes que usar bastante de continuo y como no he jugado nada y lo estoy grabando ahora mismo todo de seguido pues obviamente os tragáis todo y así os desbloqueáis todo conmigo y los trofeos que vayan saltando los veis en este mapa si he jugado obviamente como ya conocéis el girasol ahí está mira como se mueve mira que preciosidad así luego le puedo tunear y poner gafas o algo joder menuda chetada lleva ese ¿no? pedazo de velocidad vale nosotros le vamos a cubrir vamos a cubrir la retaguardia ostia 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 vamos a curarle vamos a curarle le necesita vida compañero compañero estamos aquí para ayudarte compañero 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 ¿qué pasa? ¿te has perdido? ahí está nosotros te ayudamos vamos yo te curo tranquilo tranquilo ya ha pasado estás a salvo vale podemos continuar vale no veo más vamos a usar este mierda igual debería haber esperado si me levanto ahora pierdo la habilidad si me quedo igual esperamos toda la partida ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? vale es que están aquí al lado pero yo no llego joder podrían asomarse un poquito por la espalda en fin así ya no tenemos que esperar más tranquilo mijo tranquilo vale vale vamos vamos perdiendo vamos perdiendo vale vale no 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 pobre girasol lo que tiene que sufrir pobre girasol vale 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 hay que remontar hay que remontar se han sacado un poco de ventaja pero no mucho bien bien se están curando le están curando vamos a coger un punto estratégico vale por aquí por ejemplo vamos a ver si podemos no joder he visto venir chaval le he escuchado antes de que disparase y ya sabía lo que me estaba viniendo encima pobre cara mía que cara de sufrimiento bien 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 colocarnos aquí y a darlo con todo ahí está ahí está joder debería tumbarle ahí está antes de morir le tumbé uff por lo menos me he sacrificado por lo menos si perfecto eh pues no perfecto nada que lo han matado también vamos perdiendo vamos perdiendo no puede ser no puede ser malditos malditos muere o no o no mierda traga come mierda a la vez oh yeah a la vez perfecto y ahora será una buena retirada retirada si revivido perfecto vamos a ocurrirnos que estaba llenito de enemigos vale 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 ah dios todavía no hacemos mucho daño vale 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 vamos perdiendo vamos no sé por qué siempre las partidas quedamos muy a la par eh vamos siempre al límite o sea está todo muy peleado eh hasta el final no sabes quién puede ganar y y y vamos traga plomo hijoputa dos ah mierda a ver si podría acampearme o sea plantarme en el suelo y disparar mientras me muevo pues mola ya si no lo tengo un poco difícil vale vale ahora sí que nos han sacado ventaja y bastante perfecto perfecto y que más que más que más vale aquí podemos atacar ponernos aquí arriba perfecto ahí tenemos uno que va a morir cabrón es el que nos mató antes joder nos ha matado con el gas no pensé que ese gas sería tan potente dios casi le mato 10% dios uff está acabando está acabando vamos vamos bonos por completar pero no por ganar no no dios por qué mola porque como podéis comprobar cada partida que echáis se ganan bastante bastantes dineros no hace falta que gastemos nuestros dineros propios de casa vamos a verlo vamos a verlo a ver que nos toca vale ahora fotosíntesis esto no sé si lo tendré que usar o como irá vamos a usar de los chiquitines si estos ya sabía que que cojones si 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 estos son básicamente por usar los dentro de juego y pensé que sería algo mejor hasta 10.000 habrá que esperar los 20.000 o para arriba porque si no vale se nos acaba el tiempo los últimos segundos te quitan la tienda Sigo sin conocer a nadie Yo creo que ahora nos toca el equipo zombie Va haciendo siempre zigzag, zigzag Un equipo, otro equipo No puedes elegir siempre uno Así que... Bueno, las privadas creo que sí O no estoy seguro Ahora no tengo ni idea Sé que se pueden crear partidas personalizadas Y... no sé Es que no sé, la verdad Estoy muy perdido en el juego Tengo que ir metiéndole y echar un poco de horas Para hacerme la idea He probado los controles y la jugabilidad Y me gustó, por eso me lo pillé Estoy un poco perdido Cogemos el soldado Probamos el ingeniero Cogemos el científico O... El Alistar Vamos a probar un poco este A ver Vale, mete una hostia que lo flipas Bien Vale Están ahí arriba Este creo que tiene como una super ametralladora Y bastante vida Por lo que puedo apreciar A ver si veo Este zombie sería comparable con la planta que arriba Lo único que este no es cuerpo a cuerpo Es a la distancia Vale Perfecto Vale, se me recarga un to Perfecto Este sí que mata, eh Ostia, 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 ostia Vale, vale, vale Vale Podemos matar Quiero usar la habilidad Eh No, no Casi Vale O sea, curarle Vamos a esperar un poco ¿Puedo mover la cámara? Sí, vale Así por lo menos puedo ver lo que me viene encima Perfecto Vamos a... Puta Puta, muere Ahí está Y yo no tengo que recargar, chaval Solo se me calienta el arma y tengo que esperar Ah, vale Ha lanzado algo de curar o algo A ver Ahí está Traga, 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 traga Sean balones de rubik, ¿no? Sí Creo que es lo que estoy hablando Acá6 Vamos a curarle Porque, no sé por qué Este compañero la ha ignorado Vamos Vamos Corre rápido, rápido, rápido Fuck Joder He dado mi vida por ti Y encima mueres Eres un mierda A ver, ¿me estás reviviendo a mí? ¿Revivirme a mí, joder? Ahora, uff Sí, bien, 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 gracias, gracias Madre mía Gracias Gracias, Ratchet Ahí está, perfecto Bueno, la verdad es que no he hecho mucho Buah, chaval, qué chetada lleva ese He hecho mucho mi segunda Uh, trofeo Mi segunda oportunidad, por decirlo de una manera Vamos a ver Tenemos un escudo Vale No sé hasta qué punto le podemos usar Y que nos beneficie, pero Este es mi O sea, mi personaje no es mucho de campear, pero bueno De nuevo Vale, era una planta Y ese es mi padre, ese sí Perfecto, perfecto Vamos por ese Bien, vamos Vamos Un cake La plomo, ojoputa Ha matado Muerto Ha sido como el Zid, ¿no? Que mate incluso muerto Vamos a ver, vamos a ver Cuánto gas Cuánto gas A mí menos me afecta, ¿no? Pero que no Escondete Más te vale que te escondas Que si no Ven Se ha ido Vale, han revivido al compañero ¿Qué? Ah Vale, ya me asusto Ahí no Ahí no ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos a revivir Vamos a revivir Hay que ayudar siempre a nuestros compañeros Perfecto Ahí está Perfecto Ush, 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 ush Uff Me ha tragado todo su arsenal, ¿eh? Vamos a respawnear Vamos ganando Bien Perfecto Me gusta A ver Vamos para allá Que hay bastantes plantas Ahí está, ¿no? Existencia La que me ha esquivado, chaval La que me ha esquivado Escudo protector Vamos a ver Oye, pues el escudo tiene buena pinta, ¿eh? Todavía no lo he aprendido a usar muy bien ¡Muere! ¡Joder, pero cuánta vida tiene! ¡Es un jodido girasol! ¡Madre mía, que le he metido todo el...! Está temblando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hombre? Vale, vamos ganando Todavía vamos ganando Y... A ver, por aquí Por aquí Ahí ¿Qué pasa? ¿No llegan las balas o qué? No sé, parece que no llegan las balas Ahí está Bien Por lo menos no lo hemos cargado, cabrón Dos, dos Vamos, empatados Dos muertes, ¿eh? Dos muertes, yo Ahí está acabando Y se está cada vez igualando más Vamos ¿Dónde hay? Se está cada vez igualando más Nos van a superar Vamos Nos han superado De cabrón Perfecto Perfecto Vamos, empate ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Eso... Eso hace mucho daño Vale Vamos Podemos Vamos ¡Gadamos! ¡Sí! ¡Sí! Aunque seamos los zombies No sé Hace mucha ilusión siempre ganar Dios mío Madre mía Es que, joder Al límite, ¿eh? Siempre al límite 48-50 ¡Joder! Vale Hemos ganado un poquito Vamos a ver Tienda de pegatinas Eh, tienda de pegatinas No, no me llega para esto Pero Eh Para estas sí Vamos a cogerlas Vale Vamos a comprar unas cuantas de estas Estas se usan dentro del juego Vamos a comprar unas cuantas Vamos a ver Lo que nos llega Vale Y creo que nos llega para otra más Sí Perfecto 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 Vale, ahora ya tenemos Por si nos toca el equipo planta Tengo curiosidad Nos pueden tocar con las grandes Como son tan caras Y vamos a tardar bastante Es unas cuantas partidas En llegar a conseguir Esa cantidad de dinero Que nos pueden dar Que valga tanto Cerrada A ver que mapa nos toca ahora Creo que todavía no he jugado A todos los que hay Vale Este Este sí me suena Haberle tocado Haberle jugado ya Es súper pesado el tren Madre mía A veces Casi siempre me atropella El puto tren Es muy pesado Está todo el rato sonando Que va a salir Y que va a atropellar Así que tengas cuidado Pero da igual Siempre me atropella Soy muy listo Vale Llevamos Un buen rato Llevamos un buen rato Estamos ¿Cuántas? Llevamos tres partidas ya, ¿no? Vamos a ver si Jugamos esta A ver que tal quedamos Y lo dejaríamos con esta El poder del girasol a tope Eh, un girasol Eh, no me acordaba Se pueden hacer gestos Tengo que prenderlos A ver qué botones Las flechitas Tienes gestos ¡Dios! Bucre infinito Él me cura Yo le curo ¡Muere! Vale Vamos a plantarnos ¡Muere! 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 ¿Qué? ¿Mierda? ¿Con gafas 3D y barba A lo vikingo? Eso sí que no lo había visto nunca Vale Vamos a ver Vamos a ver Un punto estratégico El poder del girasol Es el super rayo Aunque parezca que no haga daño Hace bastante Comparado con disparos convencionales Así que hay que buscar uno Que cubra bastante terreno Por ejemplo, este ¡Joder! Joder, pero Madre mía Me ha matado un zombi italiano Bien Vale Ahora vamos a intentar no campear Porque parece que no tenemos mucha suerte Yo no quito mucha vida Así que tiene mucha vida Los cargadores enteros le he gastado Dos de vida Dos de vida He tenido más suerte en su puta vida Vamos a ver ¿Qué nos toca ahora? No viene nada, ¿no? Suena, pero no viene nada Vamos a curar a nuestro compañero ¡Vamos! ¡Aguanta! Ahí está ¡Cabrón! Está dando gas tóxico Necesito ayuda Necesito ayuda ¡Ah, ah, ah, ah! A cargar Debi No es tan fácil Aunque parezca Que fallo mucho No es tan fácil Porque yo en realidad Les estoy dando O creo que les estoy dando Y... Estoy fallando Ahí está Bukak entre los tres Perfecto 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 Entre comillas Que me ha matado Me ha matado un delfín Es mi compañero también Así que tenemos que responer ¿Vale? Has fallado, cabrón ¡Muere! Ahí está Nos la hemos cargado Vamos a curarnos Pero nosotros Ahí está ¿Qué lleva los ojos? ¿Gafas? ¡Ah, ah, ah! Me entretengo ¡Me entretengo! Vamos a... Vale Nos estamos Menudo bucle De girasoles Y de plantas carnívoras Que estamos montando Vale Le... Vale Ahí está Perfecto Y nos está matando Nos está matando Vale Vamos a Ayudarle Ahí está Vamos a darle vida Ah, vale Que están en el fondo Girasol de nivel 3 Perfecto Vale Creo que tengo una nueva habilidad Por si la palmo No, no, no No Pobre Pobre planta carnívora Chetos Pobre planta Entre los dos Hay bucaque de... ¿Qué le pasa a este? Le está dando un ataque epiléptico Está bien Está bien Ataca carnívora Ataca carnívora Que viene Que viene Ataca carnívora Joder Deja de ser el mongolo Ataca carnívora Deja de ser mongolo Que viene Parece que estamos a salvo No, no, no Ahí está Sabía que me tenía que poner aquí ¿Qué? ¿Mierda? Bueno Por lo menos Podemos utilizar Esta nueva habilidad Que se nos ha desbloqueado Flor Ahora sí que estamos Sietados Curamos Nos curamos A nosotros mismos Y el super rayo Perfecto Yo ya soy feliz Mierda Nos están ganando Siempre al límite Pero nos están ganando Vamos a plantarnos Ahí está Cabrón No estás Asómate Sé que estás ahí detrás Asómate Ajá Sé que estás ahí detrás Asómate Sé que estás ahí detrás Pues ahí Gordito ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a matar? Oh, pues ya ha matado a mi planta Uy 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 Sh? Lo veo Lo veo Lo Alpiro Aspiro No, no, no No, no No, no Uff Uff Que recuperar vida Ahí está Ahí está No, no, no No, no Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Casi la conseguimos La mía no hace mucho daño La mía es más de apoyo que de otra cosa Mira cuántas joyas O diamantes, o rubis, o... Eh... No sé cómo se diga Vale Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos ganaron Me cago en Me cago en No, cuántas plantitas muertas Cuántas plantitas muertas Y cuántos zombies Qué pobres plantitas Los zombies ya están muertos Así que me da igual Bueno, espero que os haya gustado Vamos a ver si ahorramos un poco Para comprar las pegatinas O los sobres estos Que gustan un poco más Espero que os esté gustando el juego Estoy jugando bastante de seguido O los primeros momentos con vosotros Lo dicho, espero que os esté gustando Y nos vemos hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!